Vamos a saludar a Ana María Karkovsky, que es secretaria del Club Deportivo Villa Elisa, para hablar acerca de lo que ha pasado en Uruguay, porque sabemos que los deportistas que han representado al club, a Villa Elisa y a todo el partido de La Plata, realmente han tenido una demostración en lo que tiene que ver con la conducta y con los resultados deportivos realmente impresionantes. Así que estamos con ella para hablar del tema. Ana María, te pido que te acerques al micrófono. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y hacer que todos escuchen la realidad del club y de este grupo de niños que tenemos, que son excelentes, como las profesoras. Bueno, nos hemos presentado nuevamente en Uruguay, en la ciudad de Montevideo, en la decimosegunda Copa Internacional de Gimnasia Artística. Estamos muy orgullosos, como van a ver en la nota del diario, de la excelencia de los chicos y de sus trofeos. En esta actividad que dirige la profesora Roxana Ulier, Celeste Becerra y Elena Caronelo, que las ha acompañado, tratan de desarrollar mucho en el trabajo con los chicos, con los jóvenes de gimnasta, y no solo en los físicos, sino también para desarrollar sus capacidades creativas y sociales, para que encuentren un espacio de integración a través de esta disciplina. Más que nada es eso, ir formándolos. Exactamente. ¿Cuántas chicas o cuánta gente está trabajando detrás de esta disciplina en el club? Bueno, en total son cinco profesoras. Bien, bien, bien. Representadas todas por Roxana Ulier, que es una profesora excelente. Sí, hemos tenido contacto con ella, realmente todo el mundo habla muy bien de ella, así que realmente debe tener una capacidad notable. Y aparte le pregunto por los chicos, ¿cuántos están formando parte de esta actividad? Bueno, son muchos chicos. Más de 100 chicos que están en este momento haciendo gimnasia artística, circo, danzas y coreografía. ¿Entre qué edades? Desde los tres años de edad hasta los veintipicos. No tenemos límite en edad porque se han acercado muchas personas mayores para hacer circo y que es excelente, tanto como gimnasia también, ¿no es cierto? Sí, aparte es un club que ya tiene un sello muy importante en lo que es la gimnasia artística. Es muy reconocido, no solo en Villa Elisa, sino en toda la región, por cómo viene trabajando desde hace ya un largo tiempo. Exactamente. Por eso nuestro orgullo, porque no es solo representar a Villa Elisa, sino hemos representado a la Argentina. Sí, también, ahí me quedé corto cuando dije Villa Elisa. La región, La Plata, porque realmente ha representado al país, lo vienen haciendo ya desde hace un tiempo largo a nivel regional o provincial, pero en esta otra oportunidad que tuvieron en el exterior y en Uruguay, han mostrado que están para participar y están en un gran nivel. Exactamente, sí, es lo que pensamos, porque bueno, año pasado pudimos llevar 13 chicos nada más, este año fueron 19 y bueno, estamos orgullosos, porque mientras que otros países llevan comisiones de 30 chicos o más. Ana María, te pregunto acerca de la parte económica, ¿cómo hacen para solventar todo esto? Porque debe haber allí una ingeniería económica más que importante, ¿no? Sí, muy difícil, ya que lo hacemos frente todos en el club, juntamente con los padres, ¿no? Pues no tenemos ningún subsidio, nada, nadie que nos represente, que eso es lo que necesitaríamos, algún oficiante o algo como para que nos dé una mano para salir adelante con esto, ¿no? ¿Cómo está el club? ¿Cómo puede decirnos que hoy por hoy está el club al margen de lo que es la disciplina de la gimnasia, usted como secretaria? Dentro de todo el club se mantiene, pero bueno, es un club bastante importante, a pesar de casi sus 88 años, es uno de los clubes más viejos de Villa Elisa, que no solamente hay gimnasia, sino hay básquet, volei, patín, gimnasia, bueno, en todas sus disciplinas, kung fu, taekwondo, handball, y aparte tenemos el campo de deportes donde se hace fútbol infantil, que ahí se contienen a 120 chicos, ¿no? Exactamente. ¿La cuota societaria? 10 pesos. 10 pesos, o sea que tranquilamente la gente pueda colaborar. Genuina y chiquitita que tenemos como para mantener semejante edificio, ¿no? Exactamente. Así que bueno. ¿Y cómo puede hacer la gente para hacerse socio, para colaborar? Bueno, se acercan al club directamente y piden la solicitud y será bienvenido para todos, ya que en el verano también tenemos las piletas, que este año lo que se ha hecho fue darles gratuitamente la pileta en dos turnos, por la mañana y por la tarde, o sea, por la mañana venían chicos de las escuelas de la región, donde al mediodía pasaban a una de las escuelas a hacer el almuerzo, así que ya se iban a sus casas tranquilos y con una diversión sana no estar en la calle, ya que los papás también trabajan y por la tarde con la ayuda del municipio también hemos tenido exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Una función social tremenda. Bueno, Ana, gracias por este tiempo, esperamos que siga esta ligazón con la radio, pero antes usted tiene ahí un montón de nombres, me imagino, un montón de gente para divulgar que es lo más importante, sí, porque los chicos están escuchando del otro lado y a todos los chicos vamos a nombrarnos como debe ser porque ellos se merecen por lo menos este reconocimiento. Claro, ellos en este momento están escuchándonos, ya que están trabajando en el club, porque están haciendo su trabajo de todos los días en el gimnasio, así que... Que suban el volumen, que suban el volumen de la radio en el gimnasio, atención, si pueden grabarlos ahí en el gimnasio o si no los familiares en la casa, porque ahora Ana María va a dar a conocer los nombres de cada uno de ellos, si nos olvidamos de alguno, Ana María, seguramente vamos a estar perdonados porque son varios los que están allí seguramente en el gimnasio. Bueno, en primera instancia y como único varón, Inti Balboni, Rocío Cianis, Melina Cianis, Eugenia Caronelo, Macarena Villajuan, Chiara Urbano, Abril Ruiz, Paula Iriarte, Luciana Cabral, Paula Sarri, Camila Moyano, Loredana Visconti Divito, Malena Díaz, Luna Benítez, Florencia Roldán, Guillermina Galone y Luisina Rossi. Y María Eugenia Ebrard y Magalí Boydi, que no pudieron ir porque estaban con nanitas. Pero bueno, les voy a mencionar, todas han venido con premios, pero voy a decir los más importantes como para hacerlo un poquito más cortito. Melina Cianis, que trajo medalla de oro, Inti Balboni, medalla de plata, Luisina Rossi, medalla de plata, Abril Ruiz, quinto puesto y Chiara Urbano, séptimo puesto. Y después, bueno, comento más o menos, cortito, lo que nos queda para este año. ¿Cómo no? O sea, en ese torneo participaron 512 gimnastas de Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, Perú y Argentina. Y tenemos un cronograma que estamos preparando para los Olímpicos de 2020 a Loredana Visconti Divito y Luisina Rossi, que fue una selección provincial de talentos, centro de entrenamiento Pilar y el entrenador es Jorge Saez. En septiembre tenemos el torneo platense, en octubre final Juegos Bonaerenses, octubre campeonato interprovincial en Mendoza y en noviembre torneo internacional Copa Coyahue de Chile. Muy bien. Bueno, vamos a comprometerte a vos, Ana María, a todos los integrantes de esta disciplina tan hermosa como así también, a todos los que de una u otra manera hacen posible que el Club Deportivo Villaliza pueda continuar adelante, pueda seguir. Leí una nota de los clubes que están bastante complicados aquí en esta región, como en toda la Argentina porque no escapa a nadie en particular, pero vamos a tratar de que la ligación entre ustedes y la radio sea mucho mejor aún, estemos informando a la gente, a la población, nosotros ser en nexo para que aquellos que puedan acercarse se acerquen a la institución o aquellos que están dentro puedan difundir todo lo que están haciendo, para que de una u otra manera podamos ser parte de ese engranaje que necesita todo club para seguir adelante. Así que cuenten con nosotros, para lo que sea, cualquiera de las personas que están en el club escuchando en este momento, van a poder a través del Facebook, a través del mail, a través de los teléfonos que damos permanentemente, no solo cada sábado, sino también en la programación de esta radio que nosotros podamos darle esa mano correspondiente. Si no, vamos a ser por ahí los grandes aupiciantes del club, pero por lo menos vamos a intentar de esta manera tener o darles este apoyo que ustedes merecen y largamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la ayuda, que para nosotros difundir esto es muy, muy bueno. Y bueno, quiero agradecer a las profesoras, tanto como a los chicos y a los papás que nos apoyan para poder seguir adelante con esto. Así que, muchas gracias. Y la próxima vez vamos a venir, seguramente usted va a venir o vos vas a venir, con varios de los chicos, las chicas, para que cada una cuente también la experiencia, la anécdota que por allí consiguieron tener ahí en Uruguay o en el día a día en el club. Porque además eso es lo importante, la parte espiritual, la parte de crecer ellos mismos, de encontrarse con otros gimnastas de otros países y ver qué es lo que pasa en otros lados. Exactamente, y también la formación de la persona que es lo que todo el mundo desea. Lo que más deseamos, que es la identidad de nuestro club. Exactamente. Bueno, un gusto, un placer enorme. Ana María Karkovsky, que es secretaria del Club Deportivo Villa Elisa. Algún día seguramente voy a ver bien el nombre para pronunciarlo correctamente, pero Ana María, seguramente toda la gente se enteró que estuvo aquí. Así que muy amable. Muchas gracias.